Sus curvas me iluminan, su mirada y su sonrisa me calientan como el sol. Ella solita conquistan todo lo que necesitan, se coló en mi corazón. Vente que yo siempre voy de frente, te prometo si te quedas niña a darte suerte. Escúchame yo quiero a esos desnudarte y a fuego lento amarte. Te llevaré en barquito de cristal cogidos de la mano, seremos como el viento. Y surcaremos nubes de pasión que no nos pare nadie, tú eres la dueña de mis besos. Dame un ratito que yo te lo explico, esta canción yo te la dedico. Es que mi niño me tienes loquita, yo pongo cordura y tú me la quitas. Yo quiero entrada VIP para tu falda, el roce de tus dedos en mi espalda. Ay mi niña me tienes loquito, tus curvas, tu pelo de aquí a Puerto Rico. Vente que yo siempre voy de frente, te prometo si te quedas niño a darte suerte. Escúchame yo quiero a esos desnudarte y a fuego lento amarte. Te llevaré en barquito de cristal cogidos de la mano, seremos como el viento. Y surcaremos nubes de pasión que no nos pare nadie, que este es nuestro baile. Te llevaré en barquito de cristal cogidos de la mano, seremos como el viento. Y surcaremos nubes de pasión que no nos pare nadie, tú eres la dueña de mis besos. Te llevaré en barquito de cristal cogidos de la mano, seremos como el viento. Y surcaremos nubes de pasión que no nos pare nadie, que este es nuestro baile. Te llevaré en barquito de cristal cogidos de la mano, Seremos como el viento. Seremos como el viento. Y surcaremos nubes de pasión que no nos pare nadie, tú eres la dueña de mis besos. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos